El gerente de un pequeño hotel en Cozumel señaló cuáles son las estrategias que se implementan para poder cubrir los nuevos gastos e inversiones que implica las certificaciones para la nueva normalidad y de igual forma explicó que actualmente no existe algún grupo o asociación que involucre o tome en cuenta a los pequeños y medianos hoteles en el municipio. La asociación de hoteles no nos toma en cuenta a los independientes por la misma razón que acabas de mencionar, no estamos afiliados, sin embargo estamos al tanto de las noticias a través de los medios de comunicación, a través de las redes, el ayuntamiento nos ha hecho extensivo algunas informaciones que son de interés general tanto para los de cadena como los independientes, entonces siempre hay que estar pendientes de cualquier información que sea en beneficio del negocio de la gente, de la comunidad. Sí, se pueden decir diferentes problemas, cada quien con sus problemas, pero la promoción, todas las adecuaciones, los gastos extras que vienen con esta nueva modalidad, pues cada empresa tiene que solventarlos. A través de algún grupo de WhatsApp, hacemos algún comentario al respecto, pero no existe una reunión en forma como asociación, porque pues no la existe. Hace muchos años un grupo de hoteleros del centro intentamos formar un grupito, no oficial, solamente para intercambio de información y para ver de qué forma podíamos promovernos. Funcionó un tiempo, después hubo muchos cambios y ya no siguió adelante esa idea. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.